...de echar de florismo, porque sí, como señalamos duro, también reconocemos, hay muchas cosas por hacer. Hay un compromiso de que el fiscal, junto con la sociedad civil, vamos a participar en todo lo que tiene que ver con identificar personas no identificadas, tanto en los emejos como en los demás espacios donde pueda haber cosas comunes. Y es un compromiso de Javier Pérez Dudón, nosotros estamos seguros que lo va a cumplir, y hasta este momento ha sido un aliado para que las familias puedan recortarse por sus seres queridos. ¿Tú quieres decir algo? No, nada, pues bueno, nada más, como lo comenta, es un trabajo que tenemos que hacer para todas las víctimas, los familiares están buscando a las personas desaparecidas, es un deber que tenemos como institución y como gobierno, y lo queremos hacer de la manera más necesaria. ¿Jujutla se abrirá? Se abrirá, Jujutla. ¿Y cuatro cuerpos masculinos? No, ahorita vamos con calma y con respeto, queremos que no les salen revistas, pero bueno, por atención la estamos dando, y la finalidad es hacer las cosas transparentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Para el martes.